Tenemos ahora el gusto de tener con nosotros a Susana Lizano Soberón, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de Morelia. Ella hizo sus estudios del Instituto del UNAM, concluyó con un doctorado en la Universidad de Berkeley. Sus temas de investigación son la magnitud hidrodinámica del medio interestelar y el transporte radioactivo en gas ionizado, atómico y molecular. El UNAM ha recibido numerosas distinciones, entre las que contamos el premio, la distinción UNAM a jóvenes académicos en el rubro de investigación, el premio de investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias, el premio de investigación científica de la Sociedad Mexicana de Física, la medalla Marcos Moschinsky que otorga el Instituto de Física y es para nosotros un gusto tenerla hoy, nos va a hablar de los discos protoplanetarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en esta reunión que reconoce la labor de José Antonio como un destacado matemático, no solo en México, sino en el mundo, pero además por tu labor, José Antonio, por la ciencia en México. No me ha tocado trabajar con José Antonio, pero sí me tocó un poco lo que dijo José Luis Morán esta mañana, que fue llegar a los comités de CONACYT y saber que José Antonio había hecho una labor muy apreciada y además en cuestiones delicadas de política científica, había tenido ideas que habían sacado adelante problemas delicados. Entonces, pues yo no he trabajado con José Antonio, pero quizá cuando él escuche de estos temas, pues se anime a trabajar en esto. y entonces yo les voy a hablar el día de hoy sobre los discos protoplanetarios. Estamos ahora en otra escala y pues voy a empezar desde la escala todavía más grande hasta la más pequeña y entonces quiero decirles que nuestra galaxia, donde está el sistema solar, pues es una galaxia parecida a Andrómeda, que tenemos aquí una fotografía, es una galaxia de disco que tiene en este disco gas y polvo y en el centro tiene un cúmulo de estrellas. Y si uno ve una galaxia vista de canto, una galaxia como la nuestra, pues son muy delgaditas, parecen como un sombrero, pero esta región, esta parte que es el disco, pues vamos a ver que es una región de formación de estrellas hoy en día. Entonces, si escalamos nuestra galaxia a la galaxia de Andrómeda, el Sol se encuentra a 26.000 años luz del centro de la galaxia y la galaxia en total tiene 100.000 años luz. El año luz es la distancia que recorre la luz en un año, la Tierra se encuentra a 8 minutos luz del Sol, por ejemplo. Y la Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas, pero también tiene muchísimo gas, o sea, esta cantidad de estrellas, todavía queda un montón de gas disponible para hacer estrellas. Y entonces, estas galaxias como la nuestra se llaman galaxias espirales porque el gas está acomodado en estos brazos que se ven. Esta es una caricatura, pero es como la Vía Láctea. Y entonces, en estos brazos espirales se acomoda mucho gas molecular, en nubes muy frías, se llaman las nubes moleculares, y estas nubes son las cunas de las estrellas que nacen hoy en día en la galaxia. Les quiero mostrar aquí cómo son estas nubes moleculares, pues realmente son muy hermosas, si ustedes quieren tener un fondo de pantalla. Son hermosísimas, y si yo les dijera lo que pasa ahí adentro todavía más, pero esta es la nebulosa de América del Norte, y en estas regiones de aquí adentro se ven en el infrarrojo estrellas muy jóvenes. Cuando hablo de estrellas jóvenes, estoy hablando de estrellas que tienen unos cuantos millones de años. Y luego, aquí tenemos la nebulosa del caballo, que también en la parte interna se está formando estrellas nuevas. Aquí les muestro esta nebulosa de Pishmish, en honor de una investigadora nuestra. Y aquí se ve un cúmulo de estrellas jóvenes, estrellas grandes, como de 20 masas solares, que cuando nacen escarban en la nube materna un hoyo, por su radiación y por sus vientos tan intensos. Aquí tenemos esta otra nebulosa del águila, que no sé si han visto estas fotos que aparecen aquí abajo, se llaman los pilares, y están esculpidas por la radiación de esas estrellas masivas. Entonces, nada más como última serie de fotos, aquí tenemos la nebulosa del cono, la nube de Tauro, la nebulosa de la cueva y signos. Y como ustedes pueden ver, pues es gas molecular, estamos hablando de millones de veces la masa del sol, que está disponible para formar estrellas. Entonces, ¿cómo se forman las estrellas? Pues dentro de una de estas nubes moleculares, hay pequeñas zonas que se van haciendo cada vez más densas por su propia gravedad, pequeñas zonas. Y estas zonas finalmente van a colapsar y van a formar en su centro una estrella o un grupo de estrellas. Ahora, ese material tiene, a momento angular, está rotando, de manera que todo el material no cae directo al centro, sino que parte se deposita en un disco, que es un disco como este, que es lo que se llama un disco protoplanetario. Y estos discos protoplanetarios están formados a su vez por gas, un poco de polvo, y las estrellas cuando están jóvenes se eyectan al espacio material con velocidades muy altas, como el viento solar, ustedes han oído hablar del viento solar, pero pues este viento solar lo que hace es destruir la nube materna y permitirnos ver las estrellas jóvenes. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro imágenes con el telescopio espacial, en donde se ve, aquí hay una estrella con su disco y está aventando chorros en direcciones opuestas. Aquí la estrella no se alcanza a ver, porque está dentro de la nube, pero los vientos que están aventando en forma bipolar arrastran material de la nube y esto es lo que va a hacer que se disperse la nube materna. Y aquí abajo, esta imagen es una imagen en el infrarrojo. Si ustedes la vieran en el óptico, pues no se vería nada, pero con el telescopio Spitzer podemos ver que adentro de la nube, pues hay un flujo de esos que está removiendo material de la nube original. Y entonces lo que se cree es que la estrella con su disco avienta un viento, y este viento empuja la nube materna, y eso son los que ya se puede observar. Ahora, es interesante que a pesar de que desde Laplace se pensaba que el sistema solar había nacido de un disco de gas y polvo, porque los planetas están todos en un mismo plano, fue hasta la última década del siglo pasado que se obtuvieron las primeras imágenes de los discos protoplanetarios. Aquí les muestro este sistema binario, L1551, se tienen esto que ustedes ven aquí, pues como dos manchas, son unas imágenes en radio, en frecuencia de radio, de la emisión del polvo que hay en estos discos. Este sistema binario, pues se ha separado apenas 20 unidades astronómicas, como la distancia de aquí a Urano, más o menos, o más o menos por ahí. Y fue estudiada en particular por Luis Rodríguez, o descubiertos estos discos protoplanetarios. Ahora, aquí les muestro, pues cómo se cree que se forman estas estrellas. Hay una nube que se colapsa por su propia gravedad, está rotando el material de la nube que hay en esta forma extendida en el disco. Este disco, de hecho, acreta más hacia el centro, alimenta a la estrella y la estrella engorda. Y luego, vamos a hablar un poquito más de eso, parte del material del disco se aglomera en la formación y forma planetas, como los de nuestro sistema solar. Entonces, aquí ven ustedes un sistema solar como el nuestro. Entonces, estos discos han sido observados, como les dije, desde la última década del siglo pasado. Y aquí les muestro, el que les había mostrado antes, nada más se ve la reflexión de la superficie del disco. Y luego, estas como hamburguesas, pues son estas imágenes de discos protoplanetarios. Lo importante de esto es que la masa que hay disponible alrededor de una estrella joven es como el 10% o el 20% de la masa del sol. Y una parte importante de este material es que es un gas que es solamente el 1% de la masa. Y este, perdón, el polvo, el polvo que es el 1% de la masa. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque nuestro planeta es un planeta sólido y necesitamos este polvo para formar los planetas rocosos como el nuestro. Entonces, ¿cómo se forman los planetas? Bueno, pues todo empieza con partículas pequeñitas, partículas pequeñitas que ya viven, ya existen en las nubes moleculares. Estas partículas tienen apenas una micra y empiezan a colisionar entre ellas. Y entonces forman, de alguna forma, rocas cada vez más grandes. Y estas rocas se aglomeran. Ahorita vamos a hablar un poquito de los problemas que hay en el camino. Pero se aglomeran, forman los núcleos, por ejemplo, la Tierra, Mercurio, Marte. Pero si viven en una zona donde hay mucho gas, entonces son capaces de atraer todo el gas y formar planetas gaseosos. O sea, los planetas como Júpiter, Saturno y Urano tienen su núcleo rocoso y aparte tienen muchísima masa de gas encima. Entonces, el crecimiento del polvo realmente es un tema de investigación que existe porque el polvo, como les digo, pues llegan, se juntan, se aglomeran. Pero el polvo es una cosa medio amorfa que se observa, que se observan sus propiedades, se observa su composición. Y realmente se parece más a algo así como esto, no son bolitas, sino más bien como aglomerados de, este, un poco compactos. Pero también es cierto que en el proceso de formación, de colisión de polvo, pues uno quisiera que se colisione y se vaya juntando y cada vez sea más grande. Pero si choca con muy alta velocidad, también se fragmenta. Entonces, digamos, todo el proceso de cómo llega de micras a un metro o a kilómetros es una cosa complicada. Lo que sí se sabe es que en los discos protoplanetarios la temperatura va a disminuir desde el centro donde está la estrella hacia afuera, porque la estrella está calentando una zona, aparte se calientan por procesos viscosos en el mismo disco. Y entonces, cuando, digamos, cuando hay una temperatura suficientemente baja, estos granos de polvo se cubren de capas de hielo. Y cuando los granos están cubiertos de capas de hielo son mucho más pegajosos. Entonces, a eso se le llama la línea de nieve. O sea, a los discos se les conoce como su línea de nieve, a partir del cual pueden tener estas capas cubiertas, que cubren al grano de hielo, y esta línea de nieve, pues en realidad se ha podido observar en este caso, en esta fuente, esta zona que ven ustedes es la línea de nieve. Es un caso particular porque estas líneas deberían estar muy cerca de la estrella, como a cuatro unidades astronómicas, pero en esta estrella que es muy caliente, esa línea se ha extendido hasta 40 unidades astronómicas, y así por eso se puede observar. Entonces, lo que hace este, digamos, estos granos pegajosos es que se facilita la formación de la coagulación del polvo y por lo tanto el crecimiento de rocas y por lo tanto finalmente la formación de planetas. Aquí lo que les muestro es cómo la dinámica del polvo en estos discos es muy estudiada, es muy interesante porque primero el polvo va, los granos grandes van a sentarse en el plano medio, que es como, este es un corte de un disco protoplanetario, y aquí se ve como, pues ahí los granos grandes van a estar en el centro, pero además lo que pasa es que los granos no sienten la fuerza de presión, el gas sí, el gas sí está en equilibrio pues con la gravedad de la estrella y con la presión que tiene por su temperatura. Estoy dando unos conceptos a los matemáticos que se parecen un poquito a lo que nos platicó Raimundo para los físicos. O sea que, intuitivamente, háganme caso. Entonces, el gas tiene presión y como tiene presión pues empuja, entonces lo que va a pasar es que no va a rotar así como un cuerpo sólido, como la Tierra alrededor del Sol, sino que va a rotar un poquito más despacio. Sin embargo, estos granitos que están aquí van a rotar todos pues como cuerpo sólido alrededor de la estrella, pero son muy pequeñitos y solamente hay un 1% de gas y hay muchísimo polvo. Entonces, como si este polvo estuviera viajando y sintiera que todas las moléculas de gas le van a chocar como cuando alguien va en un carro y siente el viento en la cara, entonces, un granito de una micra, así está, o llegan hasta un centímetro. Estas son las primeras fases de crecimiento del polvo. Entonces, ¿qué le va a pasar a los granos? Bueno, los granos en realidad van a frenarse viajando a través del gas y lo que va a pasar es que van a migrar radialmente hacia el centro porque pierden energía y momento angular. Y este es un problema grande ahorita en la formación de planetas, el hecho de que los granos deberían de desaparecer muy rápidamente en unos cuantos millones de años. Pero eso no es posible porque vemos los discos y los discos tienen polvo y entonces algo detiene ahí a los granos. O sea, ahorita les voy a platicar qué es lo que se ha descubierto para detener ahí a los granos. Ahora, cuando la roca ha crecido lo suficiente, pues ya el gas no detiene su camino. El gas simplemente lo deja seguir adelante. O sea, una roca de incluso de un metro, de diez metros, ya no le importa lo que esté haciendo el gas. Entonces, pues aquí tenemos lo que tiene que pasar para formar planetas. Tenemos granos que van de una micra y tenemos que llegar a tamaños mayores que un kilómetro. Ustedes saben que la Tierra tiene un radio de cinco mil kilómetros. Entonces, sabemos que en las primeras etapas, cuando esos granitos de una micra se juntan, pues es por la aglomeración y si chocan demasiado rápido, pues se destruyen. Entonces, hay una, lo que se llama una barrera de fragmentación en esta zona, entre una micra y un metro, perdón. Y también es una barrera que se llama la deriva radial. O sea, no está bien resuelto cómo logran producirse cuerpos de metros antes de que acaben en la estrella, se los coma toda la estrella. Y luego, cuando ya logran crecer un poquito, bueno, pues la gravedad ayuda, porque la gravedad va juntando más y más material. Y como les dije al principio, una vez que se tiene un núcleo rocoso, pues este va a tomar gas y entonces va a poder formar incluso los planetas gigantes. Pero, pues se requiere que haya un crecimiento desde micras a kilómetros en unos cuantos billones de años. Y eso es porque después de unos cuantos millones de años, estos discos desaparecen. Ya las estrellas más viejas ya no tienen discos alrededor de ellas. Entonces, se han observado, por ejemplo, ahora les voy a enseñar observaciones, muchos los discos en transición se llaman discos que están en el proceso de formar planetas. Entonces, aquí les muestro una imagen donde se ve la emisión del disco a través del polvo alrededor, pero se ve que hay una zona central que está vacía. Y lo mismo aquí y acá. Entonces, lo que se cree es que estos huecos o estas brechas que hay se deben a planetas que han limpiado esa región. Porque cuando un planeta ya creció lo suficiente, pues sigue dando vueltas alrededor de la estrella y conforme va pasando, pues va jalando más material y va haciendo una brecha. Entonces, cuando se encuentran brechas, pues se cree que se tienen las señas de la formación de los planetas. Por ejemplo, este disco es un disco bellísimo, ¿no les parece? Esa imagen la se obtuvo en el 2015 con el observatorio de Atacama en Chile. Es un interferómetro que consiste en muchas antenas que se separan por kilómetros de distancia, pero que funcionan como si fuera una sola y es capaz de obtener este tipo de imágenes. O sea, este disco se encuentra a una distancia de 140 parsecs, que son como 500 años luz de nosotros. Y sin embargo, ustedes pueden ver aquí los detalles de todas estas brechas, pues que parecerían ser, o sea, lo que parecería estar pasando en este disco es que hay planetas que están limpiando brechas, que ya este disco está formando brechas, digo, planetas. Sin embargo, hay un pequeño problema y es que este disco es relativamente joven y por lo tanto tiene nada más alrededor de un millón de años y por eso se cree que puede haber otra forma de producir brechas que no sean necesariamente estos protoplanetas. Y recientemente en un congreso que se acaba de hacer este año mostraron los resultados también con alma de un catastro que se hizo del cielo de muchos de estos discos y se encuentra que en las etapas más tempranas ya existen brechas, o sea, muy tempranas, como para haber tenido tiempo de hacer todo este proceso de coagulación y de atrapar material, ¿no? Entonces, parece que desde muy temprano los discos forman estas estructuras. Otra cosa que se ha observado es estas asimetrías que ven aquí, que son como, se llaman trampas de polvo, o sea, en esta zona del disco, pues esto es mucho más intenso, quiere decir que hay mucho más polvo y estas, lo que se cree es que en lugar de estar distribuido en forma homogénea, pues hay una zona donde hay mucho polvo y esto es una buena noticia porque estas trampas de polvo son lugares donde el polvo permanece atrapado mucho tiempo y ahí le da más tiempo de chocar y de coagularse y de pegarse y de formar rocas y por lo tanto lo que se llaman planetesimales. Entonces, también se han observado brazos espirales. Estas son imágenes obtenidas con el Very Large Telescope, que es un telescopio que trabaja en el óptico de infrarrojo y ustedes ven aquí estos brazos espirales que se parecen a los de la galaxia que les había enseñado al principio. Bueno, este tipo de brazos espirales en un disco se forman porque el disco tiene mucha masa, o sea, la gravedad es capaz de, cuando uno perturba al disco, de formar esos brazos o porque los mismos planetas en formación forman estas estructuras. Otra cosa que es importante es que ya se los mencioné, es que se llaman discos protoplanetarios o discos de acreción porque la masa, el gas va cayendo lentamente hacia el centro y esto se produce por un proceso viscoso porque el material brota con una velocidad distinta en cada radio, igual que el sistema solar, que brota muy rápido cerca del sol y más lento conforme se van alejando. Entonces, pues se requiere una viscosidad que es la que hace que este material caiga al centro y pues hay muchas teorías de cómo producir esta viscosidad que es muy alta, no es una viscosidad molecular. Y esta viscosidad también va a calentar la parte media del disco y va a, pues a, a que cuando uno hace modelos de estos objetos tiene que verificar, pues que el disco esté suficientemente ionizado para que exista esta viscosidad en el caso de que se produzca por este mecanismo que se llama la inestabilidad magnetorotacional que se cree hoy en día que es como el candidato favorito para producir los discos viscosos. Otra cosa que se espera es que estas, no se los dije al principio, pero estas nubes no solamente rotan sino que están permeadas por campo magnético y entonces se espera que cuando se colapse el núcleo y forme una estrella y su disco, pues arrastre el campo magnético de su núcleo materno. Y entonces aquí lo que les muestro nada más es como una caricatura de, se espera que se tenga una estrella con un disco protoplanetario y que este esté permeado por líneas de campo. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque yo trabajo en campo magnético, pero además lo han visto. Lo que les, recientemente todo esto se obtuvo en este año apenas, se obtiene mapas, estas líneas que ven aquí, si ustedes las siguen son como líneas de un reloj de arena que está siendo como material arrastrado y aquí estos colores azul y rojo lo que ven es la imagen del disco y se ve azul porque lo que está representando es el material que se va hacia el observador y el rojo el que se aleja, de manera que eso representa un disco que está rotando alrededor de la estrella central y estas líneas aquí les representan el campo magnético y estas imágenes que se obtienen por polarización de polvo pues son muy recientes, son apenas de este año y se están obteniendo cada vez más información de pues cuál es el nivel de magnetización de estos discos, cuáles son sus densidades, sus temperaturas y entonces lo que nosotros hacemos es hacer modelos de estos discos que toman en cuenta todos estos procesos que les platiqué, el proceso de calentamiento, el proceso de acreción de masa, el campo magnético y entonces lo que les muestro aquí es, en este panel superior, bueno en estos tres paneles es un corte del disco en la dirección vertical y la dirección radial en unidades astronómicas, por ejemplo aquí de 0 a 30 unidades astronómicas para distintos tipos de disco y lo que muestra esta parte de arriba es que los discos son irradiados por la estrella central y calentados y entonces esta es una atmósfera caliente y esta parte de amarilla lo que indica es la zona donde los procesos viscosos y resistivos calientan al disco. ¿Por qué es importante hacer modelos de disco? Es importante hacerlos porque entonces cuando se hace una observación se pueden obtener las propiedades físicas de estos discos. Este disco que les mostré aquí pues es la famosa fuente HLTAU y este que ustedes alcanzan a ver aquí abajo pues es un modelo de esta fuente. Entonces cuando uno puede hacer un modelo para tratar de reproducir la emisión observada pues entiende digamos qué densidad tiene, qué temperatura tiene, qué campo magnético necesita y todo esto se puede obtener a través del modelaje. Estos modelos pues son ecuaciones diferenciales, que hasta ahí llegué yo. Yo debo decir con la broma de Alejandro y José Antonio que yo sí llevé muchas materias de matemáticas con Jorge Ise y con Minsoni y con Tanabati pero llegó un momento en mi vida que dije, esto está muy difícil. Entonces ya me quedé en física. Entonces aquí les muestro otros modelos de los vórtices, o sea de las trampas de polvo. Aquí lo que ven es un disco, es un modelo de este material que está alrededor de la estrella y se ve una zona donde hay un vórtice que se vuelve una de estas trampas de polvo. Aquí se ve en densidad superficial de masa y aquí se ve en temperatura y cuando uno ve cómo emiten estos discos de acuerdo a cómo hacen que el polvo se aglutine dependiendo del tamaño del polvo, pues se hace observaciones sintéticas, quiere decir como las que haría el telescopio si uno pusiera este disco a cierta distancia y entonces pues aquí se ve cómo se emitiría este polvo si lo viera el Atacama Large Millimeter Array o aquí cómo se vería a otra longitud de onda con este otro arreglo, el BLA, que está en Estados Unidos, en Nuevo México. Entonces pues todos estos modelos lo que hacen es darnos información sobre qué está pasando en los vórtices y en los discos. Aquí por ejemplo es una fuente donde hay observaciones con ALMA a 870 micras, 1.3 milímetros y 3 milímetros. Estas son las observaciones, este es uno de los modelos que hemos hecho y aquí se ve el residuo. No se ve, ¿verdad? Pero sí hay residuo. Entonces, bueno, pues lo que les quería decir con esto es que el estudio de los discos protoplanetarios pues nos va a ayudar a entender las condiciones físicas de estos discos y por lo tanto las condiciones en que se originan los sistemas planetarios como el sistema solar. Hoy en día hay ya confirmados 3.799 exoplanetas y siguen creciendo el número de planetas. El primero se detectó en 1995. Entonces aquí por ejemplo ven el primer exoplaneta que se ha detectado en un disco protoplanetario. Es decir, aquí todavía está el disco y este puntito brillante es un exoplaneta. El exoplaneta es un punto, pero se ve en este caso en el cercano infrarrojo porque se cree que los exoplanetas tienen a su vez un disco alrededor de polvo. Y si uno pone la luna y la hace pedacitos y la vuelve de una micra, esa lo podemos ver a esta distancia de 500 años luz. Entonces eso es lo que está pasando aquí, hay un exoplaneta alrededor de esta estrella. La NASA ha hecho distintas misiones que han buscado exoplanetas, aunque también se buscan desde la Tierra con distintas técnicas. En particular, pues funcionó el observatorio Kepler y detectó más de 2.000 exoplanetas. ¿Cómo los detectó? Por eclipses. O sea, cuando el exoplaneta pasa enfrente de la estrella, pues hay una pequeña variación de luz y son capaces de detectar esa variación. Este año acaban de lanzar el satélite TESS, que es el Transit in Exoplanet Survey Satellite, y este va a monitorear 200.000 estrellas buscando planetas. Entonces, pues ¿qué tipo de sistemas planetarios se han observado? Pues una diversidad enorme. En particular, aquí les muestro este que se llama Kepler 90. ¿Por qué? Pues porque es interesante saber que tiene, pues, casi más planetas que nuestro sistema solar. Aquí está el sistema solar nuestro, que es el Julio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. Y lo interesante es que estos planetas, incluso uno casi tan grande como Júpiter, se encuentran dentro de la órbita de la Tierra. O sea, pues realmente son sistemas muy diversos. El sistema solar no es un sistema característico de lo que hay en el universo. Una cosa que es importante cuando buscan los exoplanetas, es buscar que se encuentren en lo que llaman la zona habitable. La zona habitable es, yo les dije que la temperatura del disco, y también de los exoplanetas, va variando con la distancia, porque mientras más cerca de la estrella están, pues es más caliente y se va enfriando por la distancia. Entonces, se define una zona, por ejemplo, en nuestro sistema solar, una zona habitable en la zona donde puede haber agua líquida. Si está demasiado cerca, pues el agua se sublima, y si está demasiado lejos, el agua se congela. Entonces, pues hay muchos exoplanetas que se encuentran en lo que se llama la zona habitable de la estrella. Y en particular está este sistema que no sé si han visto en las noticias, el TRAPPIST-1, que es un sistema muy famoso, que tiene pues todos estos planetas aquí, pero todos dentro de la órbita de Mercurio. O sea, está cerca de una estrella muy, muy fría, ultrafría, menana, y pues todos están, todos son rocosos, o sea, son planetas que podría haber vida, y están en la zona habitable. Lo único que tienen es que como están muy cerquita de la estrella, ocurre lo que se llama la sincronización por marea. Es como la Luna y la Tierra, que siempre ven la misma cara. Entonces, eso significa que estos planetas siempre la misma cara ve hacia la estrella, y la otra cara no la ven. De manera que eso implica que en la zona de transición hay fenómenos meteorológicos extremos. Pero de todas maneras, aún así, pues se va a estudiar en estos exoplanetas lo que se está buscando. Ya se sabe que están en una región buena para tener agua. Pues lo que va a hacer el nuevo telescopio espacial, que se llama el James Webb Telescope, es buscar, estudiar sus atmósferas. Entonces, ¿por qué quieren estudiar sus atmósferas? Porque cuando se estudia la atmósfera, la atmósfera tiene señas de los materiales que hay en ella. Por ejemplo, si hay oxígeno, ozono o agua, todo eso, cuando se ve la energía que emite la estrella, o en este caso el planeta, pues va a haber zonas que son líneas, y esas líneas van a dar información. Líneas de absorción, quiere decir que hay material ahí que no deja pasar esa luz. Entonces, se están buscando señas, o se van a buscar estos exoplanetas, de moléculas que indiquen actividad biológica. Por ejemplo, el metano, que en la Tierra se debe a animales, el oxígeno, que se debe a fotosíntesis, y bueno, pues lo que se trata es de buscar vida. Entonces, pues ya, como es hora de comer, nada más les quiero decir, que les quiero dejar como resumen que, pues ya, las estrellas están formando hoy en día en nuestra galaxia, y en otras galaxias, pero esta es la más cercana y fácil de estudiar. Y estos discos protoplanetarios son las cunas de las estrellas, y cada vez se están encontrando en fases más avanzadas, pues muchos exoplanetas, y se está tratando de buscar cuáles están en las zonas habitables, y dentro de pocos años tendremos información sobre si hay moléculas indicadoras de actividad biológica en estos planetas. Entonces, la pregunta que les quiero dejar es, ¿qué pasa si encontramos vida? Y otra pregunta importante que se estudia, que hay gente que se dedica a esto, es, ¿qué es la vida? Porque, pues va a decir Alejandro que se organiza, que se reproduce, que es robusta, ¿no? Pero no necesariamente es como nosotros la conocemos. Entonces, podrían tener alguna indicación de vida y no reconocerla, ¿no? Entonces, eso es lo que está, este es un área de la astronomía que es como muy, pues de mucha actividad hoy en día y que, por supuesto, sobrecoge la imaginación de toda la gente. Y entonces, pues, hay muchos problemas abiertos que no les dije en detalle, pero si les digo más detalles no me iban a entender, no me podría yo explicar. Así que muchísimas gracias por todo y lo que quiero decir es, felicidades, José Antonio. Yo tengo dos preguntas. Una, tus modelos se pueden aplicar a Saturno y sus líneas que sabemos que también tienen huecos y demás. Esa es la primera pregunta. La segunda, antes que se me olvide, es si pueden medir la temperatura en estos planetas. Los que están ya bloqueados o que están apuntando, pues es menos interesante. Pero en los otros planetas, digamos, que están girando, hay manera de medir la temperatura de estos planetas, porque siendo así, pues habría que buscar, según Lovelock, la vida no se va a dar en, digamos, en un pocito, sino que va esencialmente a controlar en algún momento la temperatura del planeta y hacerla, digamos, diferente que lo que uno esperaría de la pura física y la química. Sí, 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 te refieres, déjame empezar por la segunda. O sea, por ejemplo, si hay fotosíntesis, podría haber un efecto invernadero y podría cubrirse de un manto el planeta y, por lo tanto, pues tener una temperatura más caliente que la que le corresponde a su distancia a la estrella. Sí se puede, cuando yo les digo que se va a ver la luz de los planetas, esa luz se observa y, en general, pues, a pesar de que tiene muchas moléculas, pues va a tener una emisión general de la temperatura del planeta. Sí se mide, se miden las temperaturas y, además, se buscan estas líneas que muestran en absorción la seña de las distintas moléculas. Ahora, nosotros, los modelos que hacemos, los anillos de Saturno están hechos de rocas, no de gas, sino casi ya no hay gas, hay puras rocas. Y, entonces, también hay discos que se llaman los discos de DITIS, los discos de escombros, que son de las rocas, se cree que es una etapa tardía de la evolución de los discos, donde ya se perdió el gas, se fue en planetas, se lo llevó el viento de la estrella y, entonces, la dinámica de estos discos es distinta de los discos que tienen muchísimo gas, que son los que nosotros estudiamos. Sin embargo, yo creo que modelar la emisión del material rocoso es un poco más sencillo que hacer los modelos de los discos de acreción y mucha gente lo ha hecho. ¿Hay más preguntas? ¿Cuánto, qué, perdón? Pues, es relativamente, depende de qué etapa. Por ejemplo, la etapa principal, la etapa de acreción más fuerte, puede durar como, yo diría, bueno, hay distintas fases, pero como un millón de años. O sea, no es una acreción directa a la estrella, sino a través del disco. La estrella come masa del disco. Y, de hecho, esos chorros que avienta, los avienta para deshacerse de momento angular y se observan desde muy temprano. Entonces, cuando uno ve estrellas más viejas que uno o dos millones de años, la realidad es que la masa ya está determinada desde antes. Las estrellas jóvenes que vemos nosotros con discos pueden tener hasta cinco o diez millones de años. Seguimos con una pregunta por acá. Bueno, la misma pregunta que la primera pregunta. ¿Estos métodos experimentales son suficientemente precisos para producir series de tiempo, ya sea de temperatura o de algunas otras variables termodinámicas o de otra índole? Yo creo que sí. O sea, se pueden monitorear los planetas, los exoplanetas. Se pueden monitorear y se pueden conocer, yo creo que pueden conocer con mucho detalle el estado de la atmósfera, tanto su temperatura como su composición química. Ahora, los planetas también pasan por atrás de la estrella, ¿no? O sea, estamos hablando de planetas que eclipsan a su estrella. O sea, entonces, también saben cómo es la atmósfera haciendo el eclipse al revés. O sea, ven cómo es el planeta y estrella y la suma de toda la emisión y luego cuando se esconde el planeta, pues ven lo que queda. O sea, realmente sí están llegando a un nivel de conocer con mucho detalle las atmósferas de los exoplanetas. ¿Hace 4.5 billones de años? Billones. No, perdón. 4.500 millones de años. Pasó todo esto. O sea, el joven, digo, el sol es una estrella adulta que está a la mitad de su vida. Entonces, una etapa de unos cuantos millones de años se forma, forman los planetas, digamos, hasta quizá 10 millones de años y después la estrella ya pasa a la edad adulta. La edad adulta es cuando la estrella quema en el centro hidrógeno en helio y entonces ya produce su luminosidad que observamos. Yo te quería preguntar una cosa. ¿Cómo concilia esto que nos has explicado desde el punto de vista de los astrofísicos con las meteoritas más antiguas, son las condritas, que tienen 4.500 millones de años y se han fechado las partículas que forman las meteoritas, o sea, el fechamiento indicaría en qué momento se formó la partícula. Y las más antiguas son las inclusiones de calcio y aluminio, que dan 4.567 en el meteorito Allende, ¿no? Pero entonces yo me pregunto, y los chondros que parecen haber sido gotas de silicatos fundidos, yo me pregunto cómo era el gradiente de temperatura en la nube molecular para que hubiera cosas que se fundieron y cristalizaron, o que se condensaron de la nebulosa. Entonces, yo supongo que eso tiene que ver también con el campo magnético de la nube molecular y eso, pero ¿cómo podríamos lograr temperaturas altas en la orilla de la nube océano? Bueno, mira, yo no soy experta en la formación de los chondros, pero sí, las teorías dicen que, bueno, hay como dos escuelas, unas dicen que en el sistema solar, no en la nube molecular, sino ya cuando tienes este disco, había tormentas eléctricas y había rayos, y esos rayos producían localmente temperaturas altísimas para derretir este material. Pero también hay otras teorías que tienen que ver con estos vientos que emite la estrella joven, porque cuando la estrella está joven emite vientos que son millones de veces más fuertes que el viento solar, entonces estos vientos eran capaces de tener estos procesos de calentamiento muy cerca de la estrella y luego aventar las chondritas hasta los confines del sistema solar, donde ya se conglomeran y hacen asteroides que finalmente caen de regreso a la Tierra. Pero digamos, todo esto que son los restos de la formación del sistema planetario, pues lo que nos da es precisamente información sobre las condiciones iniciales en la formación planetaria. Parece que tenemos otra pregunta. Bueno, son dos preguntas. La primera es esta parte de que el agua, bueno, el sol en nacimiento calienta y entonces el agua se acumula afuera. Me causa un poco de confusión porque los planetas rocosos están más cerca, entonces si ayuda, ¿cómo es que los planetas gaseosos están afuera y los rocosos más cercanos? Bueno, y la otra es si hay como forma de modelar, bueno, no tanto de modelar, sino de hacer experimentos en la Tierra o de simular ciertas características que están en estos discos dentro de la Tierra. O sea, entiendo que, no sé, yo soy biólogo y no sé nada de esto, pero vamos, si con el colisionador pueden conocer las cosas más chiquitas de la materia, o sea, de tal forma que podamos hacer experimentos reales de la formación de estos discos, entonces hacer experimentos, no sé, simular el vacío, bueno, tener vacío y tener algo que simule en chiquito lo que está pasando allá afuera en grande. Bueno, respecto a la primera pregunta, que es muy interesante, es que efectivamente los planetas rocosos están en una zona donde la línea de agua está afuera, es decir, esa zona, la línea de agua lo que te dice es en donde los granos estaban cubiertos de agua y por lo tanto eran más pegajosos, ¿no? Entonces, pues los granos no estaban cubiertos de agua en la zona donde se formaron los planetas rocosos como los nuestros, ¿no? Sin embargo, entonces hay dos teorías sobre la, o posiblemente hay más, pero hay dos teorías sobre cómo llegó el agua a la tierra. Una tiene que ver con que ya después de tener una prototierra, capturó material de fuera del sistema, o sea, no fuera del sistema solar, sino fuera de su región de formación. Y esas rocas que venían de lugares fríos trajeron agua a la tierra. Y la otra es que la misma actividad volcánica que hay por la convección interna de la tierra también produce gases que conducen a la formación de agua. Y en cuanto a cómo, qué puedes hacer, cómo, qué experimentos se hacen. Se hacen experimentos interesantes. Por ejemplo, en laboratorio se hacen experimentos de cómo se junta el polvo, o sea, de colisiones a bajas velocidades para juntar polvo y en qué condiciones el polvo crece y en qué condiciones se fragmenta. Una de las imágenes que mostré son de laboratorio. Y otra cosa que se hace también tiene que ver con la eyección de masa de las estrellas y cómo esta eyección de masa se hace, pues, cómo son estos chorros que se hacen en el laboratorio también en distintas condiciones, por ejemplo, porque también se cree que son, pues, eyectados y reconfinados de distintas maneras. Estos son trabajos que se hacen en el laboratorio. Ahora, la formación de un disco no creo que la pudieran hacer, pero, pues, sí es, lo que sí pueden demostrar es que si el material tiene momento angular, pues, no puede caer al centro, sino que tiene, alcanza lo que se llama su barrera centrífuga. ¿Tenemos otra pregunta por allá? Pues, mi pregunta quizás sea un poco tonta, pero, ¿de dónde viene tan, o sea, este momento angular? Veo que hay muchísimo en el sistema solar. ¿De dónde viene y, pues, el momento angular que se espera que tengan los otros sistemas solares sería más o menos igual o se espera tener mucha variación? Porque siento que sin momento angular todo se caería al centro y no tendrías planetas. Pues, mira, tu pregunta no, no es tonta. Es una pregunta importante. Tiene que ver con la formación de galaxias. O sea, las galaxias se forman en una etapa muy temprana del universo cuando irregularidades en el material empiezan a colapsar, bueno, a condensarse por su propia gravedad. Y como todo está más cerca que hoy en día, entonces, pues, parece que las torcas entre las protogalaxias son las que dan el momento angular original a las galaxias. Y este momento original que tienen las galaxias, lo ven ustedes cuando se forma una galaxia de disco como la Vía Láctea, y entonces cuando las estrellas, digo, cuando las nubes moleculares se forman ahí, pues ya vienen con el material, digo, con el momento angular de su galaxia materna. O sea, es un problema que se estudia. Sí, José Antonio. En ese sentido, la suma total, no sé si tiene sentido siquiera, la suma total entre los momentos angulares en el universo... Debe ser cero. Debe ser cero. Debe ser cero. De manera natural, no. Claro, sí. Pero hay galaxias que se mueven y rotan en distintas direcciones. Cuando se formaron las galaxias, hubo torcas entre ellas, que les indujeron momento rotacional, aun cuando en promedio es cero. Pero hay una así y la otra así. O sea, hay unas que van en una dirección, o sea, sí, y otras una así, y entonces, sí. ¿Hay más preguntas? Bueno, pues si no... Ah, hay una más. No quiere hablar con él, es que no la escuchamos. Sí, este Roger Penrose decía que en el estado de conocimiento hay tres misterios. Uno es el mundo real. El que está aquí, se quita ahí a las estrellas, y según dice él, a veces está fuera de nuestro alcance. El otro es el mundo matemático, que es el que nosotros, con el que nosotros podemos describir lo que podemos. Y el otro mundo es el que venimos aquí a exponer, el mental. Son los tres misterios que él menciona. Para darle precisamente ese impulso a los muchachos, sobre todo, hay trabajo por todos lados. De desarrollar más las matemáticas, desarrollar más nuestro concepto mental de lo que conocemos. Y muchas cosas son estimaciones, realmente, de lo que nosotros creemos. Sí, yo quiero decir algo importante de eso. O sea, desde Laplace sabía que el sistema solar se había formado en un plano. Estaba la hipótesis angular de que su origen estuvo en un plano porque los planetas están todos, son coplanares. Pero es interesante que a pesar de que las de la física dicen que eso debe ocurrir, porque hay momento angular y debe haber estos discos, pues hasta la última década del siglo pasado no se observaron los discos, ¿no? Sí, lo curioso es que tanto Saturno como el sistema solar planetario son discos, todas las constelaciones son discos. Yo me he puesto a pensar muchas ocasiones de esto, ¿por qué será esto? ¿Cuántas fuerzas realmente hay en la naturaleza que nosotros podemos medir, con teoría de medida? O sea, está tanto la corriente eléctrica, el campo magnético y el movimiento. Con esas definimos, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra y se mantienen los cuerpos. Alguien decía, los planetas no son bolas volantes. Parece que se mantienen en equilibrio, como decía él, están en equilibrio. Bueno, se mantienen en equilibrio porque están moviéndose alrededor de la estrella y si no se caerían directo al sol. De otra manera se desbarataría el sistema solar. Pero si gusta lo platicamos. En todo caso, quería yo decir nada más que la astronomía está ahorita en una explosión de actividad, una explosión de todas esas teorías que estuvieron en nuestros escritorios por muchos años, ahora se están viendo con los nuevos telescopios y pues trabajo ahí. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Y retomamos a las 4 de la tarde.